Música Me puesto a Antioquia pa' arriba a tallar o mal Cuando salió este negrito en correduría A pena que recordaba a Cielo a María Me daban aquellas ganas de regresar A pena que recordaba a Cielo a María Me daban aquellas ganas de regresar a paz Música Música Pasaban unos pa' abajo y otros subían Y yo me acerqué y les dije háganme el favor Usted no se ha dado cuenta si a Montería Habrá llegado una joven de convención Música Usted no se ha dado cuenta si a Montería Habrá llegado una joven de convención El tipo me contestó que no conocía Pero que le diera el nombre y la apiliación Mi leña del pelo largo muy coposón Y el nombre de la morena es Cielo a María Música Música Desde la boca chiquita y muy elegante Apa Cuando llegué a Valdivia yo me embarqué Pensando muy tristecito la vida mía Y cuando ya había arrancado yo me bajé Preguntando si no habían visto a Cielo a María Música 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 Música